Una de las cosas que suceden en este mundo loco actual que vivimos es que la sociedad ha manipulado al varón para que sea él el que regale. Que tiene que ser el hombre el que regale para ganar el corazón de una mujer. Y por eso pasa lo que pasa y pasa esto. Cada roto se merece un descocido. Pues lo que hay que hacer ahora es cambiar estos papeles y que sea ella la que regale para merecer a un macho. Si quiere un macho, que sea ella la que invite a las cenas, que sea ella la que pague. Y como ahí ya el feminismo ha colaborado en eso y que las ha empoderado, pues ahora ellas, las que tienen plata, las que están preparadas, que sean las que hagan los regalos. Y si no, pues cada cual que tome su propio camino. ¡Gracias! ¡Gracias!